Erika Valenzuela en Creatividad y Medios. Almuerzo de Negocios. Bueno, y no importa que esté lloviendo, no importa que esté tronando, que esté moviendo unos muebles allá arriba. Erika Valenzuela siempre aquí al pie del cañón en su sección Creatividad y Medios. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida. Muy bien, muy entusiasmada y un poco asueñada porque me quedé viendo los Emmys ayer. ¡Ay, qué verdad! Sí, sí. Miren, señores, la verdad es que yo entiendo que a partir de este año va a haber un cambio significativo en cuáles pudieran ser las principales premiaciones que tienen que ver con entretenimiento. Nosotros nos la pasamos hablando que si las plataformas de streaming tienen incidencia, qué va a pasar con el modelo de negocio de los cines, sobre todo de las productoras de cine, en dónde quieren hacer los lanzamientos y demás. Pero el hecho de que los contenidos principales estén pasando por las plataformas de streaming ha cambiado totalmente el aspecto de las premiaciones. En el día de ayer en las redes sociales ustedes veían un entusiasmo que superaba lo que pasaba en los Oscars. Tenemos que entender que la mayoría de las celebridades ahora están de una manera u otra en las plataformas de streaming, ya sea a través de una película, de una miniserie, de una serie recurrente. Actores y actrices que jamás nos imaginábamos que iban a estar en televisión están en la plataforma de streaming. Y ayer fue un excelente ejemplo de esto. Ya habíamos visto en años anteriores cómo estas plataformas de streaming entraban a las categorías y el día de ayer arrasaron con casi todas las categorías. Pero de nuevo, el hecho que nos compete, que tiene que ver con los ratings, con posibles anunciantes y ese tipo de cosas. Yo creo que ayer fue un cambio bastante significativo, sobre todo luego del inicio de la pandemia. El año pasado fue uno de los peores ratings que obtuvo el EMI en los últimos siete años, que había tenido una bajada, una reducción constante cada año. Pues señores, se incrementó un 16% este año. ¿Cómo? Ya rompieron la mala racha. Así es. ¿16%? Así es. Pero eso está bien, eso es mucho. Muy bien, muy bien. Sobre todo, recuerden que estamos hablando de entretenimiento. Si no es un espectáculo como el Super Bowl, que combina varios aspectos, que tiene la parte de deportes, de entretenimiento y demás. En este caso, solamente tiene que ver con entretenimiento. Esa alfombra roja fue muy comentada y sobre todo en YouTube. Estaba compitiendo por transmitirlo en vivo desde los diferentes canales, tanto de TNP, de Entertainment Weekly, etc. Estaban copando la audiencia también a través de la plataforma de streaming, de lo que era la presentación de la alfombra roja. Ahora, la producción en sí también va a generar, a ser como un punto de partida, como una especie de reto para las próximas premiaciones. Porque el éxito del rating de ayer fue que por fin tuvimos una premiación que pudiéramos decir que era normal, entre comillas. Ayer no hubo burbujas dentro del escenario, no hubo mascarillas en la audiencia. Era una especie de fiesta, porque ustedes saben que lo que representan mayor solemnidad son los Oscars, pero tanto los Emmys como los Golden Globes se dan como esa licencia de presentar a los actores, actrices, artistas y demás, disfrutando lo que es su premiación. Y eso ocurrió en el día de ayer. Entonces, la producción fue muy alabada. También hubo algunos críticos que decían, nos engañaron porque nos dijeron que era al aire libre, que los protocolos apenas eran que trajéramos la tarjeta de vacunación y que trajéramos dos tomas de muestra de las últimas 48 horas, etc. Pero eso fue la menor cantidad de personas que estuvieron criticando. Los demás se lo disfrutaron. Y ahí viene el hecho del tipo de marcas que aprovecharon, lo que iba a ser el espectáculo del día de ayer. Marcas que también dejan bastante claro hacia dónde las personas se están viviendo en servicio. Por ejemplo, en el caso de la plataforma de Canva, que es una plataforma que muchísimas personas utilizan para subir sus creaciones hacia las redes sociales. No estoy hablando de diseñadores, ni de publicistas, ni nada por el estilo. El común de los usuarios. Y no solo eso, sino que eso ha trascendido a las oficinas. Ya mucha gente ha dejado al lado el PowerPoint para utilizar Canva. Y Canva, entonces, aprovechó el día de ayer para hacer varias colocaciones durante la transmisión de LEM para destacar mucho más lo que era su servicio. Con ese suelo que ellos tienen, de que es gratuita, pero cuando tú te vas entusiasmando, ya tú empiezas a pagar lo que es el servicio de forma recurrente. Otra de las marcas también que hicieron mucho hincapié, sobre todo sacándole provecho a lo que es el movimiento Me Too, que ustedes saben que surgió justamente en el mundo del espectáculo, fue Mastercard. Sin tocar ese tema, pero sí entendiendo que había como mucha fijación hacia el público femenino, el empoderamiento de la mujer y demás. Aprovechó para su campaña de small business, o de las pymes, representada en este caso totalmente por mujeres, pero utilizando una película que es muy esperada ahora, que es sobre Aretha Franklin, que es Respect, como la famosa canción de ella. Entonces, estuvieron justamente utilizando algunos cortes de esa película para atarle a la canción Respect, y entonces involucrarlo, lo que era ese concepto que ellos están trabajando con los pequeños negocios, en este caso, liderados por mujeres. Y la verdad que tuvo una excelente producción ese comercial. Hubo muchos comerciales relacionados con temas de automóviles, pero quien pagó más colocación anoche fue Kia, con diferentes modelos y diferentes propuestas de diferentes comerciales. Cada vez que había un corte de comerciales, te podías encontrar con un comercial de Kia, y eso fue durante toda la transmisión del EMI. Entonces, en el sector automovilístico, pudiéramos decir que el principal patrocinador, en este caso, fue esa marca. Y otra sorpresa, pero que también está atada al mundo del entretenimiento, fue lo que hizo Tiffany, que estuvo presentando un comercial donde los protagonistas eran Jay-Z y Beyoncé. Entonces, demostrando cómo esa vida de lujos y demás, y cómo ellos como pareja valoran las cosas que son de calidad, y sobre todo, joyas de Tiffany. Entonces, también fueron cosas que llamaron mucho la atención respecto a la publicidad en el día de ayer. ¿Qué sí noté? Que a lo mejor no fue una falta de oportunidad, a lo mejor fue porque simple y llanamente no lo tomaron en cuenta, no lo quisieron aplicar. Que fue emplazamiento de marca durante el transcurso de la premiación. Que sí lo habíamos visto en otras premiaciones, sobre todo a partir de que inició la pandemia, que todo ya era más virtual, y entonces se trataba de destacar algunas marcas. Dentro del guión, eso no ocurrió en el día de ayer. El día de ayer hubo cortes comerciales normales, y entonces se fueron presentando los anuncios en la plataforma del Emmy. De nuevo, importantísimo entendiendo que esto, como kick-off de la temporada de premiaciones, le haya ido tan bien en los ratings, porque eso implica que va a haber muchos más anunciantes interesados en colocar en las próximas premiaciones. Pero también, de nuevo, como les decía, le sube la barra a las próximas premiaciones, como el Golden Globe, como los mismos Oscars, que ya van a tener que buscar de qué manera van a realizar la premiación en algo que se respire como una cierta normalidad, porque quedó bastante evidenciado ayer que eso es lo que está buscando el público para poder quedarse pegado de ese televisor y entonces ver los anuncios de quienes están patrocinando el evento. Entonces, ya veremos cómo se va a desarrollar. Déjame ser un poco hater, Erika. Siempre hay que ser de verdad. Sí, siempre hay que ser un poco hater. No será. Yo aquí tratando de buscarle una explicación. Debo de avanzar ante todo, que no vi la premiación de los Emmy ayer. Llegué molido del Cibao después de dos horas y media en carretera muy tensas y caí redondo. Pero no será que los Emmy están evocando, más allá de la normalidad sanitaria, social, que todo el mundo añora. Como que los Emmy no están tan permeados de la nueva cultura musical y de la nueva, yo no sé, las nuevas celebridades. Porque quizá la televisión en los Estados Unidos, y cuando me refiero a la televisión, no solo a lo que se transmite de manera gratuita por la televisión, sino también a los sistemas de streaming, lo que se ve a través del televisor. Quizá es la que más se ha resistido a todo eso. Entonces los programas de televisión siguen teniendo como un patrón muy parecido a lo que teníamos hace 10, 15 años. Han ido evolucionando, pero cuando tú ves series como, por ejemplo, The Crown, cuando tú ves series que creo que volvió a ganar una buena cantidad de premios, tú te das cuenta de que son series históricas que no están como tan permeados por esa cultura de la noticia desechable de hoy para mañana. No sé si me habré explicado, ¿no? ¿Tendrá eso un poco que ver con este éxito, de este aumento de un 16 por ciento? Independientemente de que en años anteriores ellos también lo hacían y no crecían, sino que todo lo contrario, disminuían. Sí, pero realmente yo creo que ayer hubo de todo un poco. Ayer hubo para todos los gustos. Me quedé sorprendida. Inclusive tuve, estaba anotando series porque de verdad, señores, si nos ponemos a ver los contenidos que hay ahora, no trabajaríamos. Porque en todos los servicios de streaming hay contenido de calidad, hay disparate y hay contenido de calidad. Entonces hubo muchísimos ganadores, yo creo que representando todas las generaciones, primero. Es decir, hubo personas lo que le llama la atención a The Crown, pero también, es decir, hubo series que son totalmente disruptivas como Ted Lasso, que estuvo arrasando con los premios. Saturday Night Live que cada vez más está, continúa evolucionando con todo y que su creador tiene todos los años del mundo, pero con lo que es su elenco y demás, van evolucionando. Y también fue una serie bastante, perdón, con una representación de la televisión bastante, que le fue bastante bien en el día de ayer, el show de Stephen Colbert. Y de nuevo, fue como muy entretenido el evento en sí. Fue muy entretenido, sin necesidad de ir a esos números musicales ni nada, sino utilizando a las mismas celebridades, las mismas estrellas que estaban disfrutando en lo que era la propuesta. ¿Qué sí quedó evidenciado? Que las caderas tradicionales en Estados Unidos tienen un reto bastante fuerte. Fueron muy pocos los premios que ganaron. Ganaron, pero muy pocos. Sí. Es decir, las plataformas de streaming arrasaron en el día de ayer. Hasta Apple TV. Yo entiendo, Erika, para irnos al break, para cerrar. Yo entiendo que el trabajo que se hizo pre-evento fue importante porque, a diferencia de otros años, sentí más presencia de la invitación a ven a ver los Emmy por parte de celebridades, marcas aliadas. es decir, vi más activos y que no nos llegó ese momento en que, wow, nos enteramos hoy de que son los Emmy. Así que... O nos enteramos al otro día. O nos enteramos al otro día. Los vi más activos de manera personal. Vamos a una pausa comercial, señores. Al retorno, seguimos conversando con Erika Valenzuela.